La actividad industrial del país disminuyó 0.5% en términos reales durante agosto del 2018 con respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial se incrementó 0.2% en el mes de referencia. Por sectores de actividad económica, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final creció 2.7% y las industrias manufactureras 1.8%. En contraste, la minería descendió 4% y la construcción 0.8%. Estas cifras se actualizarán el próximo 9 de noviembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.